Estamos recibiendo, tomando inscripciones a los interesados en participar de este programa, que es un programa socioeducativo laboral, que se va a ejecutar en Cerro Largo, en Río Branco, en Melo y en Frayla Muerto. Y las inscripciones son, como en todo el país, del 2 al 5 de abril, de 8 a 14 horas, en las oficinas territoriales de Melo, en la oficina territorial de Río Branco, y en Frayla Muerto, en el Centro MEC. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos, bueno, está pensado para una población en situación de vulnerabilidad socioeconómica, personas que no tengan aprobado ciclo básico de secundaria, y que no tengan aportes en BPS en los últimos dos años. Y bueno, y no haber participado en otra edición de este mismo programa. ¿En qué áreas estará trabajando? Bueno, recordemos que el programa Uruguay Trabaja es ejecutado por organizaciones de la sociedad civil, cada una de ellas presenta una propuesta para este trabajo, y bueno, y cada una difiere, digamos, la de Frayla Muerto tiene un perfil, la de Río Branco otro, la de Melo otro. Este, particularmente, digamos, todas tienen en común una línea de trabajo en construcción sencilla, en albañilería, porque las personas que participan, los ciudadanos que participan de este programa, tienen intervenciones en instituciones públicas, que ya se llenaron lo que llaman memorias descriptivas, que se completaron el año anterior, en el ámbito de la mesa interinstitucional. Ahí se difunde, y bueno, las instituciones públicas que participan de este ámbito, manifiestan su interés en que el programa se ejecute allí, que se hagan tareas en mejora de edilicia y de algunas, y de materiales también en esas instituciones. Este, después otras, otros tienen, la de Frayla Muerto, me acuerdo que tiene, este, trabaja con carpintería, el Melo también tiene una línea de turismo también, pues tiene, este, además de esta parte de albañilería, tiene capacitaciones específicas, y además de estas capacitaciones específicas, tiene todo lo que tiene que ver con el trabajo en ciudadanía, en derechos, derechos humanos en general, se estimula todo el tema de la educación, de la salud, el trabajo intragrupal, el vínculo con el afuera, digamos, con cómo presentarse frente a instituciones, es un programa que realmente es de los, de las prácticas que promueven la transformación social, ¿no? Entonces, en esta tarea que tiene este gobierno, de tratar de revertir las situaciones de vulnerabilidad, de terminar con la indigencia, disminuir la pobreza, trabajar para la transformación social, este, este programa es uno de los, de las banderas que levantamos más, ¿no?